¿Qué es la violencia desplegada por los integrantes de la CENTE? La sección 22 de la CENTE. Hoy hay un punto de acuerdo que tiene que ver con que la ley de educación sea ajustada, sea perfectamente ajustada a la norma constitucional. Eso, aunque no haya un pronunciamiento, tendrá que ser así. ¿No suscribirá el PRD? Nosotros creemos que una ley que no está armonizada al texto constitucional se cae mediante una acción de inconstitucionalidad que presentaría el propio gobierno federal. Así es que más allá de que se presente, si no tiene la armonización adecuada, como secuela de una acción de inconstitucionalidad, tendrá que caerse y volverse a integrar una ley con la armonización tal y como debe decir. ¿Qué es el papel y la responsabilidad del gobernador? Pues yo sí veo que el gobierno de Oaxaca está ajustándose a las presiones que se ejercen sobre él. Me gustaría ver más un gobierno firme, no represor, firme, respetuoso de los derechos humanos, pero firme en el ejercicio de la autoridad, respetuoso de los derechos humanos, sin actos de violencia y de represión. Senador, por lo que hace a esta suerte de Manzana de la discordia que se llama mesa directiva, ¿qué es lo que está sucediendo finalmente? Porque ya todo el mundo ya te descartó, ¿tú ya te descartas? ¿Tú ya estás fuera de la jugada? No, 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 nadie me ha descartado. La posibilidad de que el PRD encabece tiene que ver con el cumplimiento de un acuerdo parlamentario y en el parlamento el día a día se construye con el cumplimiento de acuerdos y el cumplimiento de la palabra empeñada. Así es que más allá de que alguien diga que puede ser él mismo otra persona, cosa que yo respeto, yo seré muy cuidadoso, creo que en estos días tendrá que haber ya una definición al respecto. ¿Si el PRI y el PAN, para decirlo en términos flamencos, te echan un montón y te hacen a un lado? Vamos a ver, vamos a ver. Yo nada más les digo que voy a actuar con absoluta dignidad, con absoluta dignidad. Y ustedes verán los hechos que van a ocurrir y yo espero el cumplimiento de los acuerdos y de la palabra empeñada. Pero son acuerdos verbales, ¿no es como en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados tampoco hay acuerdos, un acuerdo por escrito. En política profesional la palabra se cumple. Esto lo dimos a conocer nosotros en una conferencia de prensa en los días últimos del 26 de agosto, 27 de agosto del 2012. No fue un hecho que hoy se revele, existe. Se acreditó en ese momento y se repitió por dos años. Así es que hoy por eso creo yo que se debe de cumplir la palabra. Nada más para complementar, ¿cómo viste la plática que tuvo con algunos periodistas del presidente Peña Nieto? ¿Con quién, verdad? Con algunos periodistas. ¿Algunos periodistas? Periodistas. Ah, periodistas, muy buena. Diálogos a fondo, ¿no? Es organizada por el Fondo de Cultura Económica. Vi que hubo preguntas interesantes, hubo preguntas fáciles de responder, otras interesantes. Creo que es ilustrativo. Sí, vamos a actuar con... Digo, el periodismo se ejerce de manera muy libre, muy intensa. Qué bueno que así sea. Algún día inauguraremos las entrevistas a larga distancia. Yo te pregunto, señor presidente o presidente, y tú me contestas desde donde esté, ¿no? No hay necesario hacer esa formalidad de los diálogos cerrados, sino abiertos. Pero me gustó lo de anoche. Gracias, señor presidente. Institucionalidad para echar abajo la homologación del IVA. ¿Para echar abajo? Bueno. Ah, el IVA. Bueno, sin duda que el IVA fue de los impuestos que cuando se trata, aun cuando se trata de franjas fronterizas, son de los que lastiman a los sectores populares. Es que la corte resuelva con absoluta constitucionalidad, como debe de hacerlo. Es importante. Vivamos en un país con un estado de derecho, en donde el poder ejecutivo o la autoridad, el control constitucionalidad de los actos de autoridad, se ha ejercido desde el otro poder, el poder judicial. Entonces, bienvenida a la resolución, la que sea. Oye, por cierto, el secretario de Hacienda dijo hoy en la mañana que ni hablar, que el asunto es muy poco probable que vaya a la consulta popular. Que desde luego van a acatar lo que diga la corte, porque ya hicieron una suerte de encuesta entre especialistas y que va a ser muy poco probable que se apruebe. Yo escuché la entrevista del secretario y no dijo exactamente lo que tú me preguntas. Lo que él contesta es que será la corte que tendrá que definir y ellos aceptarán. Y que hay una suerte de controversia de opinión entre constitucionalistas sobre la procedencia de esta consulta para revertir una reforma constitucional. Bueno, si es su opinión del secretario, afortunadamente es la opinión de un mexicano, no del pueblo de México, aunque sea la de Luis Videgaray. Gracias.